Bueno, sí, por supuesto agradeciendo el espacio. Hoy es un día muy especial. Bueno, nosotros estamos aquí en conmemoración del Día Internacional sobre la concientización sobre el autismo. Así que bueno, colaborando también con este acto, teniendo en cuenta a nuestros héroes de Malvinas. Sí, acompañamos siempre en nuestro corazón. Las Malvinas son argentinas y nosotros felices, felices, contentos de poder homenajearlos y siempre sabiendo que son las Malvinas, como dicen, son argentinas. Así que felices de poder compartir. Sí, así es, estamos muy contentos desde la MUNI, desde donde estamos trabajando, de poder apoyar esto, que es tan importante para la sociedad, para nosotros, para todos. Así que muy contentos, muy felices. Gracias. 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 Gracias.